Cambiando de tema, la Policía Metropolitana realizó una visita a San Andresito, la isla de Bucaramanga, con ánimo de sensibilizar a los compradores y dueños de tiendas. Por cada piso de San Andresito, la isla, se revisaron los locales comerciales que se abrieron en esta reapertura gradual en Bucaramanga y Santander. Lo importante de la apertura de estos centros comerciales es, por un lado, que se haya dispuesto con anticipación, se haya preparado cada uno de los locales y se hayan dispuesto todos los protocolos y todas las medidas necesarias, no solamente para el registro de las personas que ingresan, sino para el cumplimiento del aforo y, por ende, también del aislamiento social. 22 centros comerciales en toda el área metropolitana funcionarán en un 30% de aforo. Estamos haciendo una recomendación muy puntual a los centros comerciales como la isla, que tiene una infraestructura especial, para que no haya, digamos, visitas, desarrollos de tipo social. Si usted es testigo de algún tipo de reunión o se ha violado el aforo de un centro comercial o local, puede descargar la app de la policía y presionar el botón de pánico. Una herramienta que va a ser bastante, bastante útil para todo lo que va a ser el reporte en tiempo real de situaciones que se puedan presentar, tanto de orden público como en el tema relacionado con todo lo que es el COVID. En cualquier momento, en cualquier situación, pues presionar el botón del pánico me parece una excelente herramienta para ayudarnos a nosotros. La aplicación se llama Red de Participación Cívica y está disponible para IOS.